Bueno, hoy os venimos a traer un proyecto muy interesante con la Universidad de Burgos que llevamos varios años trabajando, es una universidad pública en España y con ellos muchas veces hemos tratado también de ver cómo medir el impacto, el impacto positivo que se está teniendo, sobre todo en el ámbito de educación online. Ellos venían siendo de ser 100% presenciales y han ido evolucionando a la parte online. Ya iremos viendo un poco. Primero un poco de contexto en cuanto a números en general, de cómo ha ido evolucionando todos estos últimos años. El impacto que está teniendo la evolución de la educación online, sobre todo cómo está mejorando igual la accesibilidad a personas. Ya no que vemos como que son personas que van a estudiar desde los 18 a los 22, se graduan y ya está, sino que ver a lo largo de la vida cómo nos tenemos que estar continuamente formando, pero para eso vamos a requerir tener flexibilidad, flexibilidad para seguir formándonos, accediendo a esa formación que nos permita seguir evolucionando como profesionalmente y en consecuencia acceder a más oportunidades laborales o mejorar nuestra calidad de vida. Aquí vemos algunos datos de estadísticas. La verdad es que la penetración cada vez es más amplia y en cuanto al uso ya diario de accesibilidad a formarse en cualquier lugar, en cualquier momento, el impacto que está teniendo. Es cierto que, bueno, dentro de este crecimiento de la formación online, pues vemos un reto, ¿no? Es un reto común que nos suelen trasladar y es un tema de impacto también en la credibilidad, ¿no? Muchas veces se requiere cómo podemos saber que la persona que está realizando esa formación ha adquirido el conocimiento, ¿no? Cómo sabemos también, o los propios estudiantes, cada vez vemos más que demandan, es decir, yo estoy invirtiendo en la educación, estoy invirtiendo en una titulación que me puede permitir acceder a un puesto de trabajo que, si vemos que cada vez más hay fraude, se devalúa. Entonces, yo estoy invirtiendo en una educación que puede que esos títulos luego se devalúen, ¿no? Entonces, los propios estudiantes, estamos viendo un cambio, donde demandan crear esos procesos justos, ¿no? Y realmente, donde se está buscando el tratar, en este caso, con las instituciones que estamos trabajando, en medir ese impacto, ¿no? Pero realmente cumplir tres objetivos. El primer objetivo es cómo podemos fortalecer la calidad de formación online, lo que se viene un poco sabiendo que es tema de integridad, que eso es un poco lo que siempre nos viene, pero la otra derivada es la que no se escucha tanto muchas veces, ¿no? Y es la de equidad. Es decir, cómo podemos construir procesos justos e iguales para todos. Y aquí, otra vez, el enlazo con lo que decía de los estudiantes. Nosotros tenemos casos de uso donde la propia institución nos decía, oye, es que los estudiantes, su igual carrera más competitiva, como medicina, etcétera, están demandando soluciones para que esos procesos sean justos e iguales para todos, porque igual sé que un compañero puede estar cometiendo fraude y me pasa por encima en el ranking, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo podemos establecer que todos tengamos la igualdad de oportunidades? El segundo punto es muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de aumentar el acceso a la educación. Cuando hablamos de aumentar el acceso a la educación, estamos hablando de diferentes aspectos. Es decir, personas que igual están trabajando y requieren flexibilidad. Conciliar con el trabajo, familia, etcétera, ¿no? Entonces, necesitan seguir formándose, pero necesitan tener esa flexibilidad. Personas que viven en zonas más rurales, ¿no? Antes acabamos en la presentación, pues hablar de espacios en territorios donde igual es difícil que tengan centros de formación, que puedan acceder a esos campuses o lo que fuera para seguir formándose. Igual la única manera es, pues, a través del accesibilidad online, un móvil, un ordenador o lo que fuera, ¿no? O personas que tienen algún tipo de movilidad reducida y no pueden desplazarse. Y por último, lógicamente, el tema de impacto medioambiental, ¿no? Al final, lo que tratamos de medir, que luego veremos es, oye, ¿cómo podemos ahorrar esos desplazamientos? ¿Y qué impacto tiene eso? Por los vehículos que hubiesen utilizado y el tiempo que hubiesen dedicado, ¿qué impacto tiene eso en el CO2 y también luego a nivel económico para los propios usuarios? Entonces, lo que íbamos a comentar hoy, el tema de la Universidad de Burgos. Como decíamos, una universidad pública, que era 100% presencial, pues estaba teniendo este impacto que muchas universidades están teniendo, ¿no? Es decir, el número de estudiantes se va reduciendo. Y entonces, ellos decidieron tomar, estratégicamente a nivel de institución, una decisión. Oye, mira, ¿por qué todo lo que tenemos presencial no lo replicamos también a las titulaciones 100% en línea, ¿no? Ahí había varios retos. Es decir, uno, a nivel de pedagógico, tecnologías que puedan apoyar, construir todo ese proceso, pero luego también, por ejemplo, en España, pues a nivel de agencias de calidad, ¿no? Ahí tenían un reto donde las agencias requerían que acredites que la persona que está haciendo esa formación pues es la correcta en la que ha adquirido el conocimiento. Y ahí entraría el cómo poder verificar que el usuario era el correcto y monitorizar ese proceso, ¿no? Entonces, decidieron a nivel estratégico hace varios años replicar eso para ver si podían crecer también como universidad y atraer a nuevos estudiantes. Y aquí un poco, el Víctor Avedad, pues un poco el director, que es un poco el que llevó todo este proyecto, también veía como, oye, si queremos abordar este proyecto, tenemos por un lado que formar a los docentes a nivel de competencias digitales, herramientas, incluso ya pues los docentes empezaban a demandar herramientas que les permitiesen pues apoyarles y acompañarles en este proceso, ¿no? Es decir, herramientas que ellas integras en este caso con la plataforma Moodle, que sean sencillas de utilizar tanto para el estudiante como para el profesor, ¿no? Para el profesor también es el que debe revisar al final que todo funciona correctamente. Y luego aquí algunos datos muy interesantes que recogimos a través de encuestas a los estudiantes, ¿no? Tenemos publicado en la web el caso tanto a nivel de institución como que también a nivel de estudiantes un poco feedback que hemos ido recogiendo recientemente, ¿no? Para ver ellos qué piensan, ¿no? ¿Cuál es la motivación de haber estudiado o que quieren estudiar online? Y ahí vemos algunos puntos importantes ya a destacar, ¿no? 71% temas de conciliación, ¿no? O sea, es un volumen destacable. 42% temas de desplazamiento, ¿no? Que les tardaría más de 4 horas en poder llegar a la localización o tengan que hacer el examen o la formación o lo que fueran. 21% también, pues al final, las personas que viven en zonas rurales pues se benefician de poder acceder 100% en línea. Y luego incluso un 5% pues hablaba que es un motivo también de recursos financieros. Es decir, al poder hacerlo 100% en línea pues me daba más accesibilidad porque me costaba menos, ¿no? Y luego también había un punto importante que es un tema de diversidad funcional, movilidad reducida, que pues personas que si les tienes que obligar a desplazarse a la localización pues no podrían. Simplemente no podrían ni podrían formarse. Y también un tercio, pues temas de familia, cuidado de hijos o de terceras personas, ¿no? Entonces ahí veíamos cómo el poder construir esa parte de formación online les beneficiaba para poder seguir formándose y también había un punto más del estudio que hablaba sobre carreras profesionales, ¿no? Es decir, oye, al final el poder haber accedido a esta formación te ha permitido, ¿no? Seguir creciendo en tu carrera profesional, mejorar tu calidad de vida, etc. Y luego ya el cálculo directamente en el impacto de la reducción de la huella de carbono, ¿no? Entonces todo esto al final lo construíamos a través de encuestas de los estudiantes, también con la institución y para poder medir ese impacto que podían generar positivo en su entorno, ¿no? Y sin duda, pues en estos tres, cuatro, cinco años que hemos ido trabajando con ellos, pues ya han tenido unos crecimientos y donde ahora las titulaciones que como decía Víctor, había titulaciones que eran las menos atendidas, pues ahora gracias a haberlas digitalizado son las que más volúmenes de estudiantes están teniendo, ¿no? Y aquí es lo que el punto que decíamos, ¿no? A nivel, por ejemplo, en España había dos puntos importantes de las agencias de calidad. Al final estamos hablando de títulos oficiales, ¿vale? Para títulos oficiales, pues tienen que estar aprobados por las agencias de acreditación y en el caso específico de la Universidad de Burgos, pues la competencia era de la AXUCIL, ¿vale? La agencia de calidad de Castilla y León, donde, pues al final le requerían, pues verificar la identidad del usuario y controlar el espacio de trabajo. Y luego, por último, también un tema de control de autoría en elaboración. Entonces al final es un conjunto de requisitos que al final ellos, si querían un poco avanzar en esa parte 100% en línea y ofrecer sus títulos oficiales, pues requerían soluciones, en este caso, de Proctoring. ¿Vale? Al final Proctoring es el concepto de poder garantizar que el usuario es el correcto, el que ha realizado ese proceso y ha adquirido el conocimiento. Entonces aquí estamos hablando de que la solución es una solución certificada, es una certificación integrada en Moodle, ¿vale? Que permite de manera, en cuestión de minutos, poder empezar a hacer uso de la herramienta y usarlo en cualquier tipo de actividad en Moodle. Y aquí estamos hablando desde carreras, pues del ámbito más de social, más de ingeniería, de todo tipo. ¿Vale? Y como decía, al final nosotros lo que le ofrecemos es una herramienta que le pueda acompañar, que pueda formar también a los profesores para hacer un uso y tener evidencias para tomar decisiones, ¿no? Es decir, al final nosotros lo que buscamos es dar una herramienta que acompañe, que no le genere trabajo al profesor, sino que le permita en estos procesos las evidencias objetivas lo más rápido posible para tomar esas decisiones, ¿vale? Que dependiendo el volumen de estudiantes que tenga que gestionar, pues a veces también es un reto. Y luego, por último, también como decíamos, actualmente somos la única herramienta que está certificada por Moodle y la implementación es muy sencilla. Es un plugin que en cuestión de minutos lo puedes tener activo y empezar a funcionar con él. Y luego, bueno, también teníamos, como decíamos, publicado en la web entrevistas con estudiantes con los que hemos ido trabajando y un poco entendiendo el feedback ese de usuario final también, cómo lo ven, cómo lo perciben. Digamos que en el mundo después de pandemia pues ha habido un poco de todo, ¿no? Entendemos a veces el proctoring, los que conozcáis, pues igual algo más de fricción, pero estamos viendo un cambio a que los estudiantes pues prefieren, Cuando les pones la opción de si quieres venir presencial o hacerlo online con proctoring, la mayoría, sobre todo aquellos que necesitan tener flexibilidad, pues prefieren hacerlo online, ¿no? Más allá de aquellos estudiantes que igual 18 a 22, pues sí o sí es una carrera igual más presencial, pues esa es esa experiencia inicial que tiene. Y nada, perdón, por último simplemente para que sepáis que podéis probar de manera gratuita la herramienta, poder probarla en vuestra plataforma, tenemos también un stand si queréis ver una demo y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.